Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Inmediatamente después de que jugué con Chorly, grabé el equipo nuevo para enfrentar a Ernest y jugué un partidito. Por lo cual este video que están viendo ahora, lo voy a pegar al otro. Porque después del partido con Chorly sucedieron cosas que gané los 6 puntos por la mala inclusión de Felaini, actual root de Spursito. En base a eso obtuve 6 puntos y el video que había grabado hablaba como que estaba tercero porque en realidad con dos empates me hubiese mantenido tercero. Los grupos actualmente están de esa forma. Cacho primero, Dani FIFA segundo, DJ Mario y Spursito primero y segundo, Doctor Espollo y Pumus. Con una zona que está, la verdad, no hay ninguna zona básicamente definida porque quedan todavía dos partidos. Amigos, los dejo con el equipo Carme. Recuerden pasarse por la descripción del video. Tienen absolutamente todos los canales. Like, suscribirse a todos los videos, campanita a los demás canales que no están suscriptos. Nos vemos en el próximo video. Los dejo con el equipo. Equipazo. Y los dejo con el partido que jugué. Espero pasar de ronda porque sería, ya que obtuve puntos regalados, sería un puñal. Me consagraría de virgen, pero sin duda. El equipo, el equipo que armé es este híbrido. Me gasté unos lindos morlacos en el Salah. Me gasté unos lindos morlacos en el Kane. Me gasté unos lindos morlacos en Chiellini y Barzaglié Movember. Un medio campo bien guerrero, un medio campo que ponga buen técnico. Le cambié técnico. Conte, defensivo, para... No sé, el Chelsea viene bien. Quiero ver a ver si se contagian mis jugadores. Podemos salir a cancha y al menos podemos conseguir dos victorias que nos garanticen por completo el pase a la siguiente ronda. Cruzado. Y Sassou Fon. Era gol. Si pateaba cruzado con James de ahí, gol. Ay, sabemos lo brincaba sin droga. La bocha que me sacó Oblac, hermano. Bien. 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 Tiki Tanga. Bien. Me gusta. Me gusta. Me gusta como estamos jugando. Bien, hermano. Bueno. Uy, cómo zafé. Cómo zafamos. Cámbiala toda. Muy bien. Bájala ahí. Muy bien. Uy, lo que estoy jugando. Por momentos toco que parezco que el joystick lo tiene Guardiola. Te juro. Me impresiona. Cómo, cómo. Gol choto. Te la reconozco. Pero tendría que haber entrado de una con Fernandinho que pasó como si fuera un go, go, go. Bien, bien marcado. Bien marcado. Muy buen rival. De verdad. Muy buen rival. Partido de segunda división. Muy buen rival. 9-7 para mí. 4-2 para el rival. La Renga FC. La verdad, la Renga jugás muy bien. Muy bien. Muy bien. Pero te estás llenando en el Pinocho. Bien, 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 bien. Ay, pero ¿qué larga le vas a tirar? ¡Oh! ¡Ay, sí salía! ¡Ay, sí salía esa! ¡Oh! ¡Oh! Cada vez más cerca de la portería, Rival. ¡Jarrike! ¡Staniel! Baile, baile, baile. Baile, camiseta del Borussia. Baile, camiseta del Borussia. Me encantó el equipo. Me encantó el equipo contra de verdad. Un gran rival. Un gran rival. La conexión no era lo mejor como se vio, pero hemos hecho un muy buen partido. Ahí están los goles. Yashita y el Perón Gain. 2 a 0 frente a un rival. Juancho Carp 2002. En segunda división. O sea, no estamos regalados. Dice, mira lo mejor partido. Asquerosa diferencia. Merecida victoria. Y nada, gente. Como siempre digo, en la descripción del video me encantaría que por favor me dejen sus recomendaciones. Tweetenme algo. En la descripción primera línea va a estar mi tweet. Ahí me pueden enviar qué equipo me aconsejan para armar algo similar. Gente, esto ha sido todo. Espero que no sea mi último partido de Ruth. De verdad, voy a dejar absolutamente todo. Voy a tratar de jugar de la forma más inteligente para pasar a la siguiente ronda. Y si no lo logramos, mala suerte. Habrá otra nueva chance seguramente. Nos vemos en el próximo video. Recuerden like, suscribirse. Chau. 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 Chau.